Hey you, hola chicos y chicas, bienvenidos a Resident Evil 2 Muy bien gente, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, lo dejamos ahí justamente ahí Nos teníamos que tirar por aquí, perfecto, tratamos más balitas Acomodo un poquito todas las cosas que tengo, así que vamos a ir bastante bien La verdad que sí Me imagino, yo pienso dos cosas, a ver A ver, acá tenemos otra cosita Ok, calculo que esto es lo mismo que hay que poner en el salón de la comisaría ¿What? ¿Volvemos a la comisaría de vuelta? Posiblemente Ok A lo que digo Leon tiene una herida de bala en el pecho Una herida de bala en el pecho y ¿Y se rió? Volvemos Leon tiene una herida de bala en el pecho, ok Y la certeza, o sea, la cosa rara que yo pienso es que estamos acá en estas cloacas Esa herida de bala en el pecho, se le tiene que infectar imposiblemente No sé cómo lo hace para sobrevivir Esas son cosas que no entiendo de los juegos Si lo llevamos a un extremo realista, la verdad es que Moriría No va a salir Ok, voy Lo siento, amigo Pero parece que me viste o algo por el estilo ¿Qué es esto? Acá hay gente de squad No, son duros No creo que se levanten ni nada por el estilo Ok, vámonos Ok, ¿qué tenemos por aquí? Nothing Ok, una sala Vamos a ver No podemos pasar Perfecto Ok, buen hombre ¿Lo mato? Yo creo que lo mejor sería matarlo Así evitamos sorpresas después Vamos a gastar balas de escopeta Ahí tenemos a uno también Ok ¿Qué es esto? La torre Componente electrónico Ok, voy Ok Me parece que la única forma de ir O revisar es aquella parte Perfecto Bueno, nos vamos para ahí entonces Ya tenemos a un señor Ahí está Vamos a Vamos a mirar su interior cerebral Ok Tratamiento también está cerrado Ok, tenemos acá tres puertas cerradas Así que calculo que volveremos Esa pieza de ajedrez Que se yo También debe ser importante Ok ¿Qué tenemos acá? Un cuchillito Bueno, lo agarramos Nos viene Un cuchillo nunca viene mal Ok, acá no hay más nada Ahí es donde estábamos Hace rato Hacia abajo, pato Ok, pobre Quiero intentar gastar La menor cantidad de balas Posibles ¿Qué es eso? Ok Acá hay otro lugar Ok, estamos Ah no, todavía no estamos full Pensé que estábamos Inventory Hall What No me jodas Aquí estaba ¿No? ¿Allá hay otro? Parece que hay otro ahí Ok Acá parece que hay cositas Ok Parece que quedan cositas Igualmente queda la parte de aquella Que hay para abrir Calculo que por eso No se va a mover Ni nada por el estilo Me pregunto yo ¿A este tipo lo podré? Si vengo por aquí Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, le caos De poner una flash Ya me dio el ceguito, no? Ok, parece que zafamos. Ok voy, vámonos. Menos mal, pensé que había que pelear, pensé que era un boss nuevo. Tiene toda la pinta de que lo vamos a tomar en algún momento, no? Y nos vamos a ir en el tranvía a quien sabe donde, ok. Seguramente volveremos a donde venimos porque tiene mucha pinta de que falta algo, ok. Correo de la serie de Umbrella. Director Owens, no dejan de sonar las alarmas por todo NES. No sé qué está pasando, por qué se oyen disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección. Estamos atrapados, envía ayuda de inmediato. Director Owens, la situación es extrema, NES ha sido contaminada con el virus. Es increíble, el sistema de seguridad no se activó. ¿Es cosa del exterior? No se me ocurre quién más podría ser y por qué. Mayer y Kim han muerto. Mayer y Kim. Yo no dejo de toser. ¿Por qué no me contesta? Director Owens, tú. Has sido tú todo el... What? Director Owens. Si estamos hablando del virus G, no sé. Ok. Balas. Nos quedan cositas. Oh my goodness. Ok. Aunque también tenemos un candado, obviamente hay que volver en algún momento. Volvemos. Punto sin retorno. ¿Qué me estás contando, primo? Y bueno, seguramente volveremos. No me gusta como suena. A mí tampoco. Hay ruido de zombies, parece. Venga. ¡Ada! ¡Ada! Ok, parece que tenemos que salvarla. Wasty disposed. Perfecto. Ok, boy. Hay que movernos. ¿Qué tenemos por aquí? Taconcito de guardado. Ok. Por aquí está para guardar. No me interesa. Fuerte. Compañía constructora. Saludos del presidente. Gracias por su interés en la constructora Nikes. Durante los últimos 20 años hemos tenido el honor de trabajar en el sistema de alcantarillado de algunas de las mejores ciudades del país, sin perder de vista nuestros principios fundamentales de diversión y diseño industrial superior. En Nikes creemos que, aunque nuestro trabajo sea subterráneo, nuestros diseños no tienen por qué estar por debajo. Más refinado que una reina. Más pulido que un alfil. Y placentero como un peón. Nuestro trabajo traerá la victoria a todo el mundo. Ojalá nos encontremos en el tablero. Presidente de la constructora Nikes. Socio honorario de la liga de ajedrez. Asesor del club de ajedrez de Raccoon City. Director del gremio de ajedrez Fischer. R.B. Fischer. R.B. Fischer. R.B. Fischer. R.B. Fischer. Oh, aquí podemos poner el video. A ver. Vamos a ver qué nos muestran. Ese no es el que me atacó. El virus Esas ratas lo han esparcido Amigo mío Pero cómo se ideó todo O sea, las ratas lo esparcieron Pero alguien le dio Algo pasó antes de todo eso, ¿no? Calculo, imagino yo Ok, ¿qué tenemos por aquí? Un caballo Ok, parece que el caballo va aquí Aquí irían dos más Un alfil Aquí estaba borrado Un peón Ok, no, el peón En teoría va ahí A ver, ¿qué dice aquí? He perdido la cosa que indica cómo desbloquear la puerta U durante el caos del último traslado Sé que tienes que meter un enchufe en cada terminal Pero si recuerda Pero si alguien recuerda dónde va cada uno Que se enrolle y comparta la información en este tablón A ver Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared Ah, tuvimos la torre hace un tiempo Ok Y que el alfil y la reina no iban juntos Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara Cara a cara se referiría que estaban frente a frente O sea Si el peón va acá El caballo acá Para que estén cara a cara Tienen que irse a ir sin en medio O sea que la torre si va con el caballo Viene aquí Y decía que la reina no iba con el alfil Así que el alfil debería venir acá Hay que buscar entonces la torre La reina Y una pieza más Que me falta aquí Vámonos Me estoy llevando un cuchillo y granadas cegadoras Vámonos así Ok, voy Quitamos acá Mapa Ok, perfecto Parece que nos faltan bastantes cositas Vamos a ir viendo si nos olvidamos algo Me parece que no Ahora tenemos a un buen hombre Le podría disparar desde acá Pero creo que voy a dejar pasar su Su pequeña vida Ok Avancemos Flor roja No la llevamos Herramienta Esto creo que es lo que necesitamos para meternos ahí Pulsera ID Si no recuerdo mal Ada tenía la pulsera La pulsera que no ¿Y aquí qué es? Asco de ruido Esta es la caja fuerte Dice El siguiente objeto ha sido entregado En la ubicación específica en el pedido Caja fuerte ignífuga por uno La combinación está escrita en tiza En la parte de atrás de la caja Recuerde borrarla antes de usar la caja fuerte Ok Hay que mirar La parte de atrás de la caja fuerte ¿Cuál caja fuerte? No tengo la más pared idea ¿Aquella será? Posiblemente sea esta ¿Por qué señor? No me trae buen Buen augurio ¿Qué me estás container? Se llevó dos escopetazos en la cabeza Y no murió Dos, doce, ocho Ok Uy Dos Doce Ocho Gracias ¿Qué tenemos aquí? Culeta de escopeta Oh my goodness No me acuerdas que lo va a ser de tres Por favor Ah no Perfecto Ok Tenemos varias cositas metidas aquí Creo que me quiero deshacer de un par Tengo esta manivela Vamos a ir allí de todas formas Hay un señor Sí Recargamos balas Le podré disparar con la magno Uy Oh, otro más Me espalas primo Caete Ok, tengo un cuchillo Voy a intentar Pasajearlo con el cuchillo Más que nada Ahí está Ok Una planta Combinamos Perfecto No quiero errar el tiro Así que intentamos así Vamos a ver que tenemos por aquí Ok Rejas ¿Esto qué hace? Ok voy Y esto Esto ya recuerdo dónde va Ok Tenemos bastantes objetos Podemos irnos hacia abajo Pero También nos podemos seguir por acá Vamos a seguir viendo Un poquito Perfecto Esto va aquí Utilicemos Ok voy A ver Lo mejor es que voy a tener que bajar Hasta ahí No tiene muy buena pinta Que digamos Mmm Sí Hay que bajar Ok Acá hay una llave Tengo muchísimos objetos En este momento Así que me da un poquito De miedo ir Mandarme por ahí Mariposas Aquí abajo Ok Eso está cerrado Parece que está roto No lo puedo pasar por ahí Pero En teoría En algún momento Creo que Pude haber pasado Ok Más plantas Tengo muchísimos objetos Eh Vámonos Vamos Vamos de todas formas Lo que pasa es que La mayoría son armas Así que Tampoco es la gran cosa Voy a equiparme Con las granadas Estas de Flash Esto lo vamos a dejar ahí Por el momento Me parece que Tiene toda la pinta De que En algún momento Voy a volver Dios mío Esto va a peor Si tú dices Ok Carguemos No tengo muchas balas Pero Y acá hay cositas Eh A ver En el anterior Pude pasar Y le metí una Flash Uy Se lo escucha desde acá Me cachis a la mar En el anterior Pasé corriendo Vamos a intentar Ahora pegarle un tiro Le pego un tiro Y paso corriendo A la una A las dos Y a las Ok Error Este por lo menos Tiene un ojo ahí ¿Qué es esto? Madre mía Willy ¿Qué carajos Es esto? Ok Acabo de gastar Tres balas De estas Tres balas De estas Y un par De estas Te tiran No sé Unos bichitos Raros Corre Rigoberto Ok Déjame ver Una cosa Por favor Corre 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 What the fuck Corre Corre Que tenemos por aquí Esta parece ser Uy Balitas Parece ser Una zona Un poquito más amplia Ok Me está tirando Esas cositas ¿La puedo matar? Parece que sí Ok Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Corre 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 Me cago en todo Ok Otra flash Corre primo Corre No quiero intentar Gastar tantas balas Ok Otra más ¿No? Corre ¿Qué me estás contando? Este por lo menos Es matable Creo que no sube ¿No? Uy Esto se va a poner feo Con la vuelta Me parece Si tenemos que volver Por acá Se va a poner feo Igualmente No sé Porque era como Un camino Sin salida Así que no sé Uy Miren que tenemos aquí Raccoon Vámonos Es un coleccionable Solamente No me gustan Esas criaturas Creo que son Mi peor pesadilla Ok Eh Me pongo esto Un arma La reina What the fuck No me jodas Mmm La reina Algo no me huele muy bien Que llegamos Ok El rey Ok Ahí el rey Y reina Buenas tardes Señor ¿Usted me va a hacer algo? Dime que no Por favor Si Me cachis Eso me pasa por Por acercarme demasiado Ok Si tengo que tirar el cuchillo Lo tiramos Pero esa arma Que tenemos ahí Se ve bastante Pero bastante bien Ok Acá parece que cada vez Que sacamos esto Si acá saco la reina Esta se va a cerrar ¿No? Y acá va el rey Entonces Esto se tendría que abrir Yep Uuuu Ok Ahora no tengo espacio Para sacar el rey Ok Me voy a usar esto Vamos a tener que descartar el cuchillo Aunque me duele Pero necesito el rey Y la reina Sacamos de acá Esta también Entonces puede ir por este lado La reina aquí Ok Todavía nos queda Un camino más Para ir Creo que tendría que haber vuelto Y haber dejado Un par de objetos Ya está perfecto Sacamos la reina Y ya está Nada que se vaya De otro mundo Vámonos Ahora sí que no tengo vida Es lo único feo Aquí está todo completo Perfecto De acá me dejé solamente Una hierba Nada más Me voy a poner Está puesta la granada Es mi única Salvación Ok Ya tengo uno Tengo a dos Aquí tengo a alguien Ok Viene para acá Por favor Ven 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 Me cachis Pero ven No me envies Estas pedorradas Tuyas ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Container? No 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 Desaparecieron ¿Desaparecieron? No me jodas Que se desaparecieron Corre primo Corre Corre No sé si me estoy olvidando Algo Lo podemos matar Vamos a probar Que tal Que tal pega esto Corre 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 Que no salga de vuelta ¿Otra vez? Creo que no se cansa Este equipo Ok Menos mal Lo malo es que me hacen Gastar mucha munición Pero bueno No importa Aunque estoy un poco Jodido de munición Me parece Ok Por acá nos volvemos ¿En serio? Métete al agua Ahora Ahí está Un mal Perfecto 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 Bueno tenemos El rey y la reina Ahora calculo que si Hay que volver De nuevo Por el mismo lugar Por ahí Y también nos vamos a encontrar Con uno más de estos ¿No? Me cachis Me cachis Ok Ok Nada que no se pueda solucionar De todas formas Voy a dejar El rey y la reina Y Vamos a dejar un par de cositas Que me parece que No debería tener Ok Más que nada Me están ocupando Pasa que Ahora como tengo Un lanzallamas Me ocupa Incluso más espacio Que antes Y necesito Si o si Traer por lo menos El rey y la reina A ver como era esto Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Ok Torre y caballo Están aquí entonces El alfil y la reina No iban juntos O sea que aquí va Otro O la torre O el rey Pero dice que Dice que La reina y la torre Estaban cara a cara O sea que acá va la torre Y acá va la reina Cha-chan Cha-chan Ok Tengo Una bala de escopeta Cuatro balitas de magnum Y un poquito de Bueno y bastante de De fuego Vamos Voy a Vamos a dejarlo por aquí nomás La segunda parte Lo que nos toca Ir al otro lado Y bueno Y seguir continuando Hacer todo lo posible En fin Lo dejamos por aquí No más Like, favorito Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Campidoro No se olviden hacer deporte Porque nos hace bien A la salud Uy Bye, bye